Canal Cultural del Perú. Webmedia. Cultura Pucara o Pucara. La cultura Pucara se desarrolló alrededor del lago Titicaca, en el sector noroccidental, en el altiplano peruano-boliviano. Se origina aproximadamente hacia el 500 a.C., sin embargo, sus orígenes se remontan al periodo formativo, hasta mil años antes. Desarrollaron la arquitectura, sus construcciones eran de piedra, superando a la cultura chavín en cuanto a técnica. Su centro y sitio que da nombre a la cultura es un templo piramidal que en su cúspide tiene una estructura en forma de U, con patios cuadrangulares hundidos. En cuanto a la escultura, se reconocen las estatuas y las estelas, talladas en piedra y representando seres humanos de aspecto rígido, cuyos detalles se realizaban mediante incisiones, algunas eran pintadas. La efigie más representativa de la cultura Pucara es el monolito decollador. Sus representaciones principales son el dios de los báculos, claro precedente del personaje de los báculos de la portada del sol de Tiahuanaco, y animales relacionados con el culto al agua, como batracios o serpientes. En cuanto a la agricultura, desarrollaron camellones de cultivo que permitían la agricultura en terrenos inundables a orillas del lago Titicaca, cultivaron papa, oyuco, quinnua. Además de la ganadería de llamas y alpacas, que cubrían necesidades de alimentación y vestido. Su cerámica combina el naranja, rojo, negro y blanco, y también presenta incisiones. Sus diseños antropomorfos y somorfos son un antecedente de Tiahuanaco. El idioma que usaron para comunicarse entre ellos mismos era el pukina, una lengua que hoy se encuentra extinta. Algunos años después de Cristo, la agricultura decayó. Para el año 400 después de Cristo, la cultura pukara había dejado de existir. Este declive propició el surgimiento de otras culturas como la Tiahuanaco, a la que influenciaron. Por esta razón, esta civilización es considerada la cultura madre de Puno. No olvides suscribirte al canal. Videos nuevos todos los días.